Bien amigos, 12 y 43 minutos y le pido nos preste suma atención para el siguiente título internacional y es que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra quien usted ve ahora en pantalla es por supuesto el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entramos en detalles, Majo. Así es, esto por crímenes de guerra, así en Ucrania consideran al jefe del Kremlin entonces como sospechoso de la deportación ilegal de niños de las zonas ocupadas a su país. Estamos hablando de la CPI, la Corte Penal Internacional que emitió esta orden en contra del presidente ruso también se dijo en este comunicado que es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población refiriéndose a los niños y del traslado ilegal de población refiriéndose otra vez a los menores de edad de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Así es, el tribunal dijo en un comunicado que Putin es presuntamente responsable de crimen de guerra de deportación ilegal de población de niños, era lo que decía precisamente. Y también emitió una orden hoy viernes para el arresto de la comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación Rusa por acusaciones también similares. Atención, la CPI también dijo que su sala de instrucción encontró que había motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de la deportación ilegal de población y también de la transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Lo cierto es que el jueves, una investigación que fue respaldada por la ONU, citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania incluida la tortura y el asesinato sistemático en las regiones ocupadas entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad. La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias. Un sistema de filtración destinado a señalar a Reino Unido. En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, esto el 24 de febrero del 2022, la Comisión de Investigación de la ONU concluye que la situación que examinó respecto al traslado y la deportación de niños dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra. Eran las palabras textuales. Momento de hacer un poco de memoria. El mes pasado, Lesia Saburana, quien es la diputada del Parlamento Ucraniano, denunció que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania, recordemos el pasado 24 de febrero de 2022. Allí la parlamentaria aseguró que en este periodo otros 350 niños han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar a un total de 9.510 menores que estaban ilocalizables, decían, desde que se inició el conflicto. Saburana también afirmaba con meridiana claridad que la cifra de menores deportados se representa al 20% de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron separados de manera forzada de sus padres. Así mismo, entonces, la parlamentaria denunció que los pequeños son forzados a recibir mensajes de propaganda política rusa durante horas con la intención de ideologizarlos, decía, en favor del Kremlin. En palabras más simples, les cambian el nombre y les lavan el cerebro. La propaganda es un gran problema para nosotros porque convencen a las personas de ir a Rusia, pero después se les imposibilita volver porque les venden una realidad falsa y no les facilitan los documentos. Esto es lo que decía la diputada. Así es, así que de esta manera entonces la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y el presidente ruso por crímenes de guerra en Ucrania. ¡Gracias!